¿Cómo se realiza esta acción por parte del Ejecutivo? El Ejecutivo de Gobernación está próximo a una interpelación el 25 de julio y donde será cuestionado principalmente sobre la seguridad en el país. Muchos guatemaltecos han percibido un aumento en la criminalidad, principalmente en las extorsiones y el robo, y pues este tipo de acciones también generan dudas, porque manifiestan que la mayoría han sido otorgadas de forma verbal, y los que conocen los protocolos de seguridad saben muy bien que esto debe de realizarse según análisis de riesgo que realiza la División de Protección a Personalidad de la Policía Nacional Civil, y deben realizar entrevistas frecuentes por lo menos cada seis meses para ver si estas amenazas persisten o no. Podría interpretarse, como tú bien lo dices, en una posible persecución política a la oposición, que ha generado una dura crítica al gobierno por muy malas acciones que ha tenido. Eso podría ser un análisis. Pero también recordemos que esta administración se ha visto involucrada en algunos de los casos de abuso de vehículos y de personas y causó la destitución de una ministra, que fue la ministra de Ambiente. Es decir, que el gobierno de Guatemala deberá analizar rigurosamente este procedimiento. Por parte de nosotros, desde la Comisión de Transparencia y Providas, hemos iniciado una acción con la Contraloría General de Cuentas para revisar cómo se están asignando los vehículos y la protección a personalidades. Es momento que todos los funcionarios públicos empecemos a dar cuenta de la protección que tenemos y el uso de los recursos. Muchas son las quejas ciudadanas donde hemos visto que ahora ese uso extraordinario o uso autorizado se ha convertido en la nueva forma de abusar de los vehículos del Estado y utilizarlos hasta fines de semana en centros comerciales y en otros lugares. Nosotros desde el Congreso de la República seguimos haciendo una oposición política constructiva y exigiremos las cuentas de cada uno de los recursos que está usando el ejecutivo. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!